Con un poquito de jabón Lava tus manos, lava tu cuerpo, limpia tu alma Ahí de tu corazón La tormenta llegó sola Y sola se marchará Y será como una ola Que de la orilla No pasará Así llegará la calma Como penetra en la oscuridad La luz del día Llegará que llegará Tú sabes quién es Chiquito Llegará que llegará Lava tus manos, lava tu cara De la impotencia Limpia tu alma y tu corazón Olvídate de la arrogancia Con un poquito de jabón Lava tus manos, lava tu cuerpo, limpia tu alma Y tu corazón Con un poquito de jabón Lava tus manos, lava tu cuerpo, limpia tu alma Olvida la impotencia Con un poquito de jabón Con esperanza y mucha fe Y mucha fe pide bendición Un poquito de jabón Pa' que te laves, pa' que te cures Con esta canción Un poquito de jabón Alex Matos Salsa Por un poquito de jabón Y como la ave, volará Se reirá Otra ve Otra ve Qué sale celo y ahora Un poquito de jabón Oh, 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 oh Y con el jabón Que, 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 mamá Agarás No podemos hacer nada para cambiar el pasado Pero si podemos hacer algo para mejorar el futuro Y recuerda que siempre será malo Lo que nos hizo hacer la maldad de nuestro ego